Hay que ver A la gente como le mola mi bigote Yo no lo entiendo Al final va a tener más protagonismo que yo mismo Es increíble Que si me cree un canal para mi bigote Que si que bigote tan bonito Que si madre mía que fama tiene mi bigote Es increíble Al final va a tener más importancia en mi canal Mi bigote que Salash incluso Madre mía tío En fin Uff Voy a ducharme Que estoy hecho un asco Y ya toca No se con quien estoy hablando No estoy grabando nada, estoy hablando solo En fin, viajes del oficio youtuber Acabas hablando solo, pero bueno Vamos a ducharnos ¡Suscríbete al canal! Así aprenderás a no volver a decir Que el bigote es más famoso que yo Yo soy la mascota oficial del canal ¿Ha quedado claro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!